¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Juegos Juguetes y Coleccionables. Y fíjense que hoy me encuentro en casa de un coleccionista y vamos a ver por qué Bumblebee puede ser el culpable de desatar la pasión por el coleccionismo en una persona. Daniel Rodríguez que nos ha abierto las puertas de su casa, a quien agradecemos infinitamente el que podamos realizar este programa. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que le desató esta locura que pues al final del día ya no tuvo después mucho que ver con Bumblebee. Bernardo Méndez está en la cámara, soy Omar Frutzi Carrasco y comenzamos Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Vámonos Bumblebee! Y bien amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, estamos con Daniel Rodríguez que bueno pues nos está... Bueno, antes que nada muchas gracias por abrirnos la puerta de tu caja. No, al contrario, son bien recibidos y muchas gracias por haber venido. De entrada fanático de Star Wars. Sí, no, muy muy fanático de Star Wars. Se nota, la verdad es que sí se nota. Bueno, pero platícanos un poquito acerca de cómo fue que empezaste tu colección, cuándo empezaste a coleccionar, porque tú estás chavito, estás joven, pero cuándo empezaste a coleccionar y cómo fue que caíste en este vicio tan maravilloso. Tiene como cuatro años aproximadamente que empecé a coleccionar. La primera vez fue un Transformer, fue un Bumblebee, de la colección que salió de Transformer de la segunda película. Entonces yo lo vi y me gustó mucho, dije, se transforma. Mi hermano me había platicado muchísimo de su Transformers de niños, el famoso devastador. Entonces, este... La nada onda. Exactamente. Entonces para mí fue... Y mi hermano durante un tiempo coleccionó, entonces como que ya me metí ahí el gusanito. Un día en una tienda comercial, lo veo, estaba en descuento, bueno, yo iba en preparatoria, iba en quinto de prepa y le dije, mamá, cómpramelo, pero cómpramelo. Y este... ¿Cómo vas a querer un juguete? Me decía, de la edad que tienes, ¿cómo vas a querer...? No, 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 yo nada más quiero ese juguete. Decían, nada más voy a querer ese y lo pongo tal vez en mi tocador y ya, nada más. Pero pues esa era mi idea. Realmente, después de eso, una vez en diciembre, aquí cerca se ponen muchos tianguis de juguetes, cuando va a ser Navidad, Día de Reyes, todo eso. Entonces, encontramos una colección metálica de Spider-Man, muy bonita, que no he visto completa en ningún otro lado. Les he encontrado, pero maltratados o así sencillitos. Y me la compró mi mamá, me dijo, bueno, se va a ver bonita en tu cuarto. Y a ti que te encanta Spider-Man, ¿no? De ahí, ya lo resto es historia. No, pero es que aparte, lo que me estás diciendo me es tan familiar, porque las mamás muchas veces o los papás son los primeros que te dicen, ¿y para qué gastas en eso? ¿Para qué compras eso? Pero una vez que te compran uno, ya cayeron también, porque mi mamá es exactamente igual. Mi mamá me compró muchísimos juguetes, pero es que es muy padre, porque ya luego hasta andan a la cacería de cosas también los papás, ¿no? Sí, 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 de repente, este, que mira, hijo, te traje este, le digo, ay, y muy, muy padre. O sea, de repente dices, chin, ya lo tengo ese, ¿no? Bueno, ya lo dejo en la caja. Sí, exactamente, dices, bueno, uno lo dejo en la nave y el otro lo dejo con el resto de la colección. O sea que tu mamá fue en gran medida cómplice de que te volvieras coleccionista. Sí, sí, en gran medida ella, pues, ella misma lo dice, me arrepiento del día que te compré ese... ¿Ese bambodín? ¿Para qué lo hice, Dios? ¿Qué he hecho con este niño, no? Pero bueno, al final del día también creo que, bueno, no sé si sea el caso de tu mamá, yo espero que sí, porque no te ha corrido, no te ha sacado tus cosas de la casa. Este, como que también, ¿no crees que los padres también de repente se dan cuenta que es preferible esto que otro tipo de cosas? Sí, definitivamente. Por ejemplo, yo muchas veces le digo, mamá, ¿qué prefieres? Que gasten esto, que al día de mañana lo puedo revender si tengo la necesidad o que me vaya y lo gasten alcohol, lo gasten... Vaya, no es como que nunca haya dejado de salir. De repente sí, dices, la fiesta o mi juguete, la fiesta... Y, pues, bueno, termina decidiendo, ¿no? Pero, vaya, de gastarlo en esto yo creo, a gastarlo en otras cosas, y bien se dice que al fin y al cabo esto es una inversión también. Otra forma, es cierto, ¿no? Que ninguno de nosotros, la gran mayoría, no piensa en venderla. Acabas de tocar un punto bien importante, Daniel. Yo creo que un buen coleccionista no se fija en si las piezas las tiene dentro o fuera del blister, si está a veces muy maltratado o no, pero es la pieza que te gusta, es la que tú quieres, es la que conseguiste con cierto esfuerzo, con cierto trabajo. Y dices, bueno, ¿para qué me quejo si no la voy a vender? O sea, va a vivir conmigo siempre. Exactamente, exactamente. Bueno, respecto a esto realmente yo tendría dos sueños. El primero es que mi colección en algún momento ir más creciendo, que vaya más creciendo y exhibirla, ¿no? Porque estoy joven realmente y creo que para la edad que tengo no voy tan mal. ¿Tan mal? ¿Tan mal? Sí, lo he dicho. Entonces, y la segunda me gustaría mucho dos cosas. Mi hermano siempre me dijo y mi mejor amigo siempre me dijo, los juguetes son para jugar, no son para tenerlos en casa, son para jugar. Y tienen toda la razón del mundo, sin embargo, pues este vicio me gusta. Pero me gustaría nada más una cosa, mi hartudito, que me la enterraran conmigo en mi ataúd, mi primer hartudito que tuve. Y la segunda, que la colección se vendiera y que todo lo que se recaudara se fuera para comprar juguetes y en algún momento pues darle a los niños esa alegría. Eso o venderla en algún museo, subastarla, algo, pero vaya, que eso no se quede nada más ahí. Que pueda sacarle algún momento alguna ganancia y que eso se vaya para los niños. O incluso lo he pensado, pero pues quién sabe si a los niños de ese entonces les gusten en ese momento. ¿Por qué no los mismos juguetes? Los niños que yo tengo que vayan y que tengan ese aprecio del niño, esa magia. Porque pues al fin y al cabo si está cerrado, se ve más bonito, probablemente en su caja, pero no tiene esa magia que le da a un niño. Hijo, le estás tocando fibras muy sensibles para muchos de nosotros porque creo que muchos pensamos a veces de manera un poquito más egoísta en este sentido de la colección. Pero creo que también lo decimos a veces en Broman, yo siempre he dicho que fundan mis juguetes y hagan con ellos mi ataúd, ¿no? O que me fundan con ellos y quede yo como Han solo en carbonita. O sea, pero son, al final del día son fantasías que uno tiene para jugar nada más, ¿no? Sin embargo, creo que lo que dices es lo mejor, que esto trascienda y que las futuras generaciones, porque a lo mejor pues nosotros dentro de 40 o 50 años ya no estamos en este mundo, pero dentro de 40 o 50 años esto va a ser un legado, de una u otra manera. Y pues que la gente lo disfrute y lo vea, ¿no? Sí, y yo creo que también por eso muchas veces coleccionamos, porque es como el hecho de decir no está avanzando el tiempo en mi juguetes, de repente la volteo a ver y digo ¡Ey! Ya estoy más grande, chin, ya estoy en la mitad de la carrera, ya estoy en este... Y veo mi figura, mi figura sigue igual, no ha avanzado el tiempo. Eso es bien bonito porque es cierto, fíjate, nunca lo había escuchado, y menos de alguien joven como tú, que le vean esa temporalidad a las cosas. Y es verdad, tú lo ves y lo ves con el mismo cariño y hasta con más amor que cuando lo obtuviste por primera vez, ¿no? Sí, definitivamente. Y creo yo que hay muchas veces esos que guardaste de niño, que alcanzaste a recuperar, que no les pasó nada, son los que más aprecias. Incluso por eso quiero esta colección completa, porque era la que yo te... Revenge of the Sea. Ajá, que era cuando yo era niño y fue la que más me llama, yo sé que para muchos coleccionistas es ¡Ay! Pues esta es la más sencilla de las más sencillas, hay piezas más bonitas de Star Wars, pero a mí, a mí es la que me gusta y como todo coleccionista va a coleccionar lo que le gusta, no lo... Qué fuerte es lo que acaba de decir, hasta vi la cara que puso el productor Bernardo Méndez, cuando dice, cuando yo era niño que está... ¡Ay! Ya sé cuánto de Revenge of the Sea, pues ya, ya, ya 10 años prácticamente, ¿no? Sí, parecieron no tanto tiempo, pero sí. Ya pasó un tiempo, pues tú estabas bien chavito y efectivamente, pues te empezaste a coleccionar, te fuiste con Revenge of the Sea, que es una colección, a mí lo que me llamó la atención siempre esta colección fue el blister, que es el único blister totalmente diferente a los que han salido en toda la historia. Sí, definitivamente, y a mí me gustó mucho el blister, como que esa parte de que entiendes ya qué pasa con Anakin y cómo va a llegar a ser Darth Vader. Entonces, para mí fue el blister perfecto en su momento. Sí, yo creo que está bien, y esto es padre porque además es con lo que tú creciste, lo que a ti te tocó en tu época, en tu momento, y es lo que te marca en generación. Vamos a seguir viendo la colección que tiene aquí en su cuarto, Daniel, porque hay que ver varias cosas que ya le echamos nosotros al lente y dijimos, bueno, si se descuida, se van a desaparecer. Ah, ¿cómo crees? Y bueno, nosotros vamos rápidamente a un corte, están viendo Juegos Jujetes y Coleccionar. Amigos de Juegos Jujetes y Coleccionar, le seguimos con Daniel Rodríguez. Y bueno, pues, estábamos platicando fuera de cámaras, pero vamos a platicar ahorita ya a cuadro acerca de cómo empezaste tu colección y nos habías mostrado precisamente la parte de Revenge of the Seed, que bueno, fue lo que te tocó cuando Chavito y fuiste al cine seguramente y la viste y dijiste, wow, esto es así, está padre, toda la onda, ¿no? Pero realmente, ¿con qué empezaste tu colección? ¿Cuándo fue que dijiste, quiero juntar estas cosas? Ay, a ver, ya pienso, porque sí. Porque siempre como un juguete que dices, órale, está padre, ya hay otro, ya hay otro de este universo, ya hay otro, y otro, y otro, y a lo mejor no piensas en ser coleccionista, pero dices, pues los quiero, ¿no? Bueno, de hecho empecé más por Marvel. Órale. Tenía muchísimo más de Marvel antes, nada más que lo hice intercambiando en algunas cosas, en algunos lugares, y algo que aprendí de ustedes, siempre dicen, céntrense en algo, céntrense. Vaya, mi colección está revuelta, pero al menos ya está más definida, que es Star Wars lo que quiero coleccionar. Entonces, pues yo empecé por Marvel, específicamente por un Iron Man de Marvel Universe de 3 ¾, y ahí empezó. Pero realmente me doy cuenta que todo esto empezaba de niño. Que no me gustaba tanto jugar con mis figuritas, ni nada de eso, que tenía mi cuarto, y me gustaba más ponerlas en la repisa, y ahí verlas nada más de niño. En estado de contemplación de la figurita, y viéndole, qué bonito está mi Spider-Man, qué padre está mi Thor, y dos horas viendo la figura. Sí, definitivamente. Yo de niño era más de balones, me encantaba salir a jugar, prefiría estar afuera que con un juguete. O sea, como todo niño, pues sí jugaba. Pero en ese entonces me regalaron las de La Venganza de los Sith, y específicamente el que más aprecio le tengo de esos es Art2D2. Art2, pues es mi personaje favorito. ¿Qué se ve? Me encanta su personalidad, vaya, ya está maltratado, pero a mí eso de que esté maltratado, pues lo hace como que un cariño más especial. De hecho, lo volví a conseguir desde cerrado todavía, pero para mí este todavía es más valioso, ¿no? Lo tengo desgraciadamente incompleto, no tengo todos sus accesorios, pero es muy bonito para mí. De hecho, Art2 es de los que más tengo. Tengo otro que también se alcanza a prender, tiene sus soniditos. Ah, mire, esta lo tienes ahí, es el electrónico, ¿no? Ajá. ¿Hay el día que se le pierda la pila que se le acabe? No, pues de acuerdo que se le puede cambiar, pero es una bronca. Y estas figuras, fíjate que al final del día, yo creo que Art2D2 es como uno de los personajes icónicos de Star Wars en toda la historia, en toda la saga. Eje conductual de muchas cosas que pasan. Pero además, el mendigo mono está precioso, o sea, hay un montón de cosas que coleccionar de Art2D2. Demasiadas cosas del Art2D2 interactivo que quiero. Ay, sí. Y el que proyecta el que es DVD con proyector. Sí, la verdad es que de repente uno se desbraya viendo las cosas de Art2D2. Oye, y precisamente, hablando un poquito de esta fascinación que luego empiezan a agarrar, ¿no te ha pasado que de repente dices, híjole, pues sí me gusta mucho Star Wars, me gusta Art2D2, y ahora quisiera yo coleccionar puras cosas de Art2D2? Yo creo que me está pasando ahorita. Ahorita, desgraciadamente, lo que está saliendo, bueno, omitiendo Black Series, de 6 pulgadas, lo que está saliendo realmente no me está gustando. Las figuras que están ahorita del nuevo episodio, pues, no, realmente nada más compré a Rey, porque nos termina encantando el personaje a la mayoría, pero vaya, ahorita como que sí quiero ponerle un alto de comprar este, como de todo tipo, y nada más puro harto. Puro harto, puro harto, puro harto, a ver... Y es que es bien valioso lo que dices, porque yo creo que también el coleccionista se va volviendo purista, ¿no? Como fino en ese aspecto. Y dices, bueno, sí, me gusta Boba Fett, pero prefiero tener Han Solo, ¿no? Y empiezan a coleccionar puras cosas de Han Solo, y después te das cuenta que dentro del coleccionismo de Star Wars o de cualquier otra cosa hay un subcoleccionismo todavía más grande. Específico. Ajá, sí, que... Y de repente uno empieza con una figura de 5 pesos y de repente ya empieza con la de 100 y la de 200 y de repente... De 2.000, 3.000 pesos. ¡Ay! Dejo de comer un mes y sí me alcanza. En lugar de ir a comer bien, dices, pues me echo una sopita de esas de así, de agüita caliente, ¿no? Caldito de consomé con tortilla quebradita. Sí, sí, exactamente. O el clásico, a ver. Bueno, yo que vivo con diferentes personas, vivo con mis roomies, digo, bueno, a ver, si me espero a que lleguen ellos, ¡comemos juntos! Bueno, ya están viendo cuál es la maña de que se espere y... Oigan, no ven el video, mis roomies. Los esperé a comer. ¡Ay, qué lindo eres! En plan con maña. Exactamente, exactamente. En lugar de tomar el camión, dices, ¡ay, son 45 calles! ¡Ay, ejercicio! ¿No? También me cae bien. No, pero fíjate que por eso mismo he encontrado muchísimos lugares que digo, voy a tal lugar y voy ya por esta figura, pero en el camino, porque me fui caminando para ahorrar ese pasaje, encontré otra cosa de Star Wars o encontré otros detallitos o encontré un nuevo lugar en el cual se ponen muchos locales para coleccionistas, todo eso. Entonces, hasta eso nos abre las brechas, el ser tacaños con otras cosas, ¿verdad? Sí, porque llega un momento en que empiezas a decir, ¡híjole! Tengo que juntar, ¿no? Y la figura te cuesta 200 pesos, 300 pesos. Y la verdad es que muchos, muchos hicimos nuestra colección así, juntando centavitos y a lo mejor, yo nunca fui de los que vendió o intercambió. Siempre dije, no, yo llega a mi poder y ya difícilmente me deshago de él, ¿no? Ahora ya lo pienso otra vez, pero yo creo que yo era así en ese aspecto también, no siempre buscaba como, ¿dónde apretar la economía para decir, sí, sí me alcanza, no, sí, sí le junto? Porque es padre también cuando lo compras sientes más orgullo y más gusto. Sí, más bonito el hecho de que, este, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad en vacaciones, este, trabajo y ya sé que ese dinero que junté, a ver, ya salieron las demás te réplicas. Pues a ver, voy a darme una vuelta en cuanto están. Ya hay otro Black Series, demonios, ahora tengo que juntar las nuevas. Y se pone, se pone complicado que además, creo que eso es lo bonito del coleccionismo que también se te vuelve una obsesión, efectivamente somos, estamos obsesionados con coleccionar cosas de lo que nos gusta. Se siente esa necesidad. Exacto. Realmente se siente. Es que es como una droga, pero una droga padre. Este, que no te, no te causa un daño físico, más bien es un daño económico. lastimas los bolsillos propios y a veces los de los demás, ¿no? Y hasta los de las familias, porque también de repente dices, híjole, no, y ahora sí, ¿qué voy a hacer? Pero también luego le dices a los papás, mira, siempre tengo una figura especial que digas, esta ya vale 40 veces más para que el día de mañana le digas, mira mamá, el día que tengamos un problema, este lo puedes vender en tanto, no lo vayas a dar en 20 pesos, véndelo en 5 mil porque eso vale y ya salimos de bronca. Mi mamá y mi novia aprendieron ya muchísimo de eso, de estarme, escuche y escuche. Al principio mi mamá era de, no, ¿por qué gastas en eso? Y 200, 300 pesos ese carrito o 400 de esa figurita de 2 centímetros plástico, hijo de la. Y al día de hoy, de repente le enseño en páginas de coleccionistas, mira, subieron esta foto y lo estaban vendiendo en tanto y ya lo están peleando, es una subasta y ya van en tanto. Ah, mira, entonces sí, chumpleito muy grande por esta soca. Ajá, Una vez la subía a una página, le pongo la foto, pero yo no sabía que era una página de ventas, yo pensé que nada más era para este. Para compartir. Ajá, exactamente, entonces, no le pongo precio y todo mundo se lanza sobre ahí, empiezan a lanzar ofertas. ¿En serio? Yo en la soca pensé esta que no valía tanto, yo la compré creo que en 50 pesos, esa soca. Además, personaje que no pelábamos mucho en su momento. En su momento no lo pelábamos y de repente fue cuando me enteré que esa no es de las más caras, pero que de esa colección que salió de Clone Wars, sí es más carita. y en su momento la abrí como si nada, dije, se va a ver más bonita abierta esa. Yo la saco del blister total, pues todo fuera como eso en la vida. Oye, y obviamente, híjole, es que tienes un montón de figuritas que yo creo que son más que tenerlas por tenerlas, son por algo en especial, ¿no? Te llaman la atención, te gustan, ¿qué criterio usas tú para comprar una figura? Ahorita nos lo vas a contar porque vamos a ver otras cosas, pero quiero que vayas pensando esa pregunta, ¿no? Si realmente lo compras por necesidad de tenerlo o realmente lo piensas con mucha calma, ustedes también hagan esa misma pregunta en casa con sus colecciones y están viendo juegos juguetes y coleccionales. Y bueno, pues creo que todas las colecciones tienen un culpable de haberse colado en nuestras vidas e iniciarlas y en este caso, bueno, pues el culpable de tu vicio, de tu colección y que además hemos de culpar también a tu mamá es Bumblebee y aquí está Bumblebee precisamente de Transformers, la segunda película de los Transformers y bueno, pues este fue el que provocó que empezaras a coleccionar cosas. Sí, definitivamente, según yo, pues nada más iba porque me gustó mucho la película y dije, no, nada más y nunca, nunca me imaginé terminar en esto en mi cuarto tapizado ya de juguetes que una cosa te lleva a otra con Transformers luego me fui a Marvel luego ya decidí que Star Wars definitivamente y este, y ahorita hasta me regalaron mi novia algunos de Hot Wheels entonces, o sea que al final del día si bien Bumblebee fue el culpable, vamos a poner por acá Bumblebee tanquito en la cama, si bien Bumblebee fue el culpable de que detonara esa necesidad por coleccionar y por juntar cosas pues tú ya tenías también esta venita de los juguetes como todos los niños nos gustan y demás decías que no no eras muy adepto a estar jugando con el juguete pues ahí lo dejabas y que este que padre pero creo que siempre hay algo que empieza y que provoca que lo veas ya con otros ojos sí más que nada con mucho 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 cariño y sobre todo recuerdos yo creo que es a veces ya no me acuerdo de todas pero todavía yo creo que hace un año me acordaba específicamente esta me costó tanto esta la consiguiente al lugar regresándote al día sonará materialista pero yo creo que en el coleccionismo no lo vemos en ese caso material pero a veces consigue esta figura me siento un poco mejor en el sentido de que más bien me está evocando lo que en algún momento significó esa infancia sobre todo de Star Wars de pues que muchos fuimos con nuestros papás en el caso de gente más grande que yo en la primera trilogía a mí me gusta más la segunda trilogía el origen a mí me gusta muchísimo más porque yo fue lo que viví entonces vaya yo creo que esto es lo más bonito fue el coleccionismo esa parte que te hacen evocar y es a mí lo que significa a veces llego y veo mi cuarto y digo es el cuarto de un niño es literalmente el cuarto de un niño y yo así me siento todavía me siento como todas las personas maduro en lo que respecta a mi edad responsable en mi carrera todo pero yo me veo y la felicidad que evoco cuando digo no tengo dinero para comprarme esa figura que estoy viendo pero ahí te quedas en el mostrador nada más viendo como un niño sin hogar en la taquería viendo así en la vitrina y es horrible de verdad te escucho hasta ridículo para aquellos que no sean coleccionistas pero aquí duele realmente como que dices híjole y lo sufres sí realmente lo sufres y lo contrario también cuando la encuentras y cuando la encuentras más barata de lo que está comúnmente a la mitad por ejemplo en ciertas tiendas luego las ponen más baratas de lo que es que no se vendió y con el set entonces 95% de descuento oye y hablando de esto de conseguir las figuras digo no te acuerdas como estoy viendo todo lo que tienes por acá que comentabas no te acuerdas de todas las figuras pero de todas obviamente debe haber algunas que digas híjole esta sí me costó un trabajo la sufrí pero por fin la conseguí ¿cuáles serían como las más complicadas de las que pudiste encontrar y por qué debe haber alguna historia de bueno me costó trabajo por alguna situación especial sí bueno no sé si pueda pasar a tomarla sí sí pásale va precisamente al otro lado del cuarto nos va a tener una figura que para muchos de ustedes fíjense que no es tan pasador ni yo para contárselos pero bueno una de mis series favoritas de todo el anime en toda la historia del mundo y de obviamente también los mangas es Neon Genesis Evangelion y esta figura es una chulada sí vaya durante dos años estuve buscando un Evangelion pero carísimos algunos los encontrabas ¿no? o de repente decías pues sí sí está bonito pero como que no es el que me convence o no es el tamaño también que me convence porque decía bueno es que está muy grande y es muy costoso pero como que a mí los grandes no me gustan tanto no es mi afecto y este que lo vi lo encontré y dije lo tengo que tener de verdad ese día la primera vez que lo vi literal me tuve que ir corriendo porque sí tenía el dinero para comprarlo en ese momento pero fue es que si me lo gasto ahorita no tengo para salir al rato con mi novia y de verdad ella la sufre de verdad a veces compramos una comida entre los dos para que yo pueda comprarme esa figura ella también ya se metió a esto del coleccionismo y ya colecciona chimuelos luego te platico bueno y este y bueno esta esta semana que la encontré la primera vez me tuve que ir corriendo de verdad fue si no me voy ahorita la voy a comprar la voy a comprar entonces vámonos suena graciosa literalmente me fui corriendo no pero además me imagino la escena cuando llegas y ahí está ya la ves ya la agarras seguramente tú ya la levantaste y la viste así como como haciéndote lo interesante y cuánto cuesta el muñequito este rosa y el el más ingereste cuánto cuesta pues es un robot cuánto cuesta el este que este es como de robotec que los baritec también andan no bueno que ni te platico pero es que a veces también uno finge demencia pero ya no te la creen se te ven los ojos te lo ves brillito es la figura y hasta te cambia de color el ojo bueno entonces llegó así a tu colección y ahora es una de tus piezas favoritas y después fui con mi novia y curiosamente yo le había dicho a mi novia no ya no me dejes comprar ya es que me mira más de verdad ya no voy a volver a tomar mi amor te lo juro ya no nada más nunca en la vida nada más volteas ay sí oh mira figuras de estar huerto como dori exactamente qué horror no pero es que así nos pasa sí y fui con ella ella fue la que me terminó convencida no es que ya no la vas a encontrar no es que esto ahí es cuando ya dices cásate conmigo tú tienes que ser la mujer para el resto de mi vida tú vas a entender que no vamos a comer muy bien pero que las figuras no van a faltar por juguetes no vamos a quedar y el día de mañana si tenemos hijos créeme van a ser tan felices porque van a poder ver las figuras en la vitrina en la que va a estar cerrado el alto vacío ¿no? sí qué mala onda sí no o sea que esta fue tu figura esta figura es especial por muchas cosas pero más que nada por eso porque la estuviste buscando la que tú querías sí vaya quienes conozcan este anime saben que es el más difícil el 0 a 1 que es el que más quieren y también ya cuántos años tiene que salir o entonces y luego que la mayoría son importados pues todavía más difícil de conseguirlos y caros además muy caros estas 18 figuras pero realmente a mí es y tengo las ganas de abrirla realmente incluso hasta pienso en abrirla en este momento para el programa ahorita la quiero no hay necesidad si no quieres pues no la abras pero con calma otro día con más paciencia así con un cud y le echamos vapor para que toda la cosa no digo disfrútalo un buen rato así ya otro día si quieres si tienes la intención con muchas ganas nos lo compartes disfrútalo un tiempo más y no sé si podría mostrar otra pero por favor anda a ver por ella porque es bonito porque es como cuando dices híjole traigo traigo ganas de enseñar las cosas pero por lo que vale el conseguirlas y el tenerlas no el significado BB-8 que chulada es BB-8 en el momento que yo vi al personaje en los trailers nadie va a reemplazar a Arto nadie todos dijimos así de y esa pelota naranja no se va a meter con Arto él es intocable corte termina la película y le dice ay BB-8 te amo ya no es spoiler ya puedo decir pero nosotros le dijimos bola Han solo le dijo bola quítate de aquí pelota le dice el bebocho la pelota a todo el mundo le podemos poner mil apodos este salió en su momento en el cine cuando se estrenó la película cabe resaltar que yo fui a la premier fue una historia muy graciosa porque un amigo yo no tenía boletos para la premier no había comprado porque en esa semana justamente iba a estar en exámenes y dije no pues si Star Wars es mi vida pero también mi carrera es lo que me va a dar de comer al día de mañana entonces tendré que ir a verla el viernes saliendo luego de mi examen voy a ver cambian las fechas de los exámenes y al día siguiente que me entero que los exámenes van a ser antes sino después me dice un amigo te veo a la una de la madrugada en tal cine ya entendí perfectamente a qué se refiere esos son amigos y no pedazos y cuando llegamos a la fila bueno la dulcería atascado todo pues estuve guardando unos puntos que te dan cuando vas al cine todo el año los estuve juntando nada más para cuando salieran las cosas de Star Wars me va a dar uno de todo ese día me va a dar uno de cada cosa un vaso diferente uno de estos pues ya dije bueno llego a la fila y le digo me da una de cada cosa que tenga de Star Wars nada más agarró y me dijo tengo tengo un póster un promocional tengo basura y dice ya no tengo nada de verdad no o sea no exagero me quedé como 20 segundos así callado lágrimas en los ojos todavía le volví a preguntar como no creyéndomela como diciendo no esto me están engañando de verdad no tiene nada de Star Wars no nada ya compré lo que tenía que comprar en la dulcería me fue muy decepcionado dije está empezando mal ojalá que la película no 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 vaya a ser una noche desagradable la emoción de que lo compartiste con los fans fans que van a la premiere que vamos disfrazados que vamos este me acuerdo que en el cine alguien se tropezó y alguien le gritó te tira con la fuerza y ahí en el cine nadie se conocía pero estábamos haciendo olas antes de que el grito cuando sale harto y el grito cuando inicia la emoción entonces al día siguiente voy a otro cine que está muy escondidito que casi nadie le conoce y dije pues voy a pasar a ver a ver si encuentro un vaso aunque es un vasito un vaso que voy viendo ahí en el mostrador a mi viejo no había comprado ni boletos para el cine le digo dame unas palomitas con mi viejo nada más por eso la volví a entrar al día siguiente a ver esta sí claro ya digo por dios y además que es una figura muy bonita muy linda sí peleada ahorita ya la he visto en 500 600 pesos que dices ni con palomitas en el cine costaba eso y ella le dice bueno dame la rellena de chocolates o algo que sea algo bueno es lo que molesta de los acaparadores uno dice si yo ya tengo mi figura por qué voy a querer hacer negocio de esto realmente si podemos ver nuestras colecciones muchos de nosotros decimos me compro un coche sin problemas pero no es nuestra intención y yo creo que como todo hay partes feas partes que arruinan el coleccionismo los acaparadores y te lo llegas a encontrar alguna vez en un lugar y lo ves que está acaparando y tú dices yo traigo 100 pesos así somos desgraciada y afortunadamente pero bueno en fin pues estamos llegando al final del programa la verdad es que ha sido muy interesante conocerte ver todo lo que tienes toda tu colección la verdad es que siempre es divertido platicar con coleccionistas y no tanto por el hecho de ver como tal una colección las cosas del ego por ejemplo que tienes que están increíbles y que como decíamos hace rato bueno ahí están caras pero ahí voy juntando o de repente no sé todo lo que tienes acá de Disney los vasos que tienes acá abajo del cine que bueno pues obviamente es parte de las colecciones el de Deadpool todavía ni ha salido oficial tienes el de Deadpool y apenas se va a estrenar Deadpool para los que ven este programa seguro ya se estrenó o algo así y algunas figuras que conservas de otro momento si es padrísimo realmente a veces tengo ahí unos cepillos que vaya los conseguí en una tienda y bueno a mi me fascina cuando los compré dije estoy llegando ya a comprar cualquier cosa crean ya compré un cepillo de dientes que sigue este papel de baño y volteas y dices demonios papel de baño estar guardamelo y vi un reportaje que subieron las manzanas en este en diferentes lugares nada más porque traía una calcomanía de Star Wars que subió el 40% de venta y tú dices a donde llegamos el papel de las tortillas de Star Wars que les pasa o sea a donde estamos y lo peor es que luego eso se vuelve coleccionista y luego ves en los puestos en la calle lo venden a 20 pesos el pedacito de papel en fin este muchísimas gracias y bueno pues obviamente para todos aquellos que ya saben que viene el programa de Juegos Gets y Coleccionales pues hacemos entrega oficial mi estimado Danny Boy de tu playera de coleccionista edición novedosa porque eres de color azul y la cual bueno pues trae aquí en la parte de atrás tu marca personal que indica y reconoce que eres coleccionista de Juegos Gets y Coleccionales y hago entrega de esta playera para que la uses la portes con cariño y eso bueno pues obviamente lo puedes presumir con los otros cuantos tantos coleccionistas que hemos tenido que no son muchos y pues felicitarte agradecerte que nos abras la puerta de tus recuerdos que compartas esto porque es eso es compartirlo y yo creo que algo que es muy bonito es que la gente que seguramente vea o haya visto este programa dirá si yo también colecciono por eso porque lo disfruto y porque es es algo que me hace sentir bien es una pasión que no cualquiera tiene no cualquiera entiende también no cualquiera lo entiende Dios bendiga a tu madre a tu novia que te entienden en ese aspecto ojalá todas fueran de ese sentido iguales verdad si definitivamente y cuando se adentran pues todavía más padre y lo más bonito yo creo que la felicidad solo es felicidad cuando es compartida entonces pues que mejor manera de que haya venido se los agradezco mucho y ojalá que nos vuelvamos a ver en otros eventos y por ahí nos estaremos viendo pues muchísimas gracias nuevamente felicidades por ser coleccionista por ser eres bien chido la verdad nos la pasamos muy bien y amigos les recuerdo que visiten www.juegosujetesicoleccionales.com así como el facebook que le den like y suscrib aquí al canal de youtube para que ustedes puedan recibir ya en tiempo real todo lo que estamos subiendo de información y demás yo les quiero agradecer infinitamente a todas las personas que hacen posible este programa pero obviamente a mi productor Bernardo Méndez que está detrás de la cama del dedo acusador yo soy Omar El Fruzzi Carrasco y nos vemos la próxima con más juegos juguetes y coleccionables ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!